Si te encuentras por el centro histórico de Quito con ganas de comer algo delicioso, no puedes perderte este maravilloso lugar, donde encontrarás los famosos chochos y buen choclo, quienes en una lucha por conquistar tu paladar se hicieron panas y se unieron en un solo lugar, gracias a un grupo de valientes emprendedores. En Don Cho encuentras diferentes opciones, como cevichochos con corvina, chicharrón y mixto completo, también tienen choclo con fritada o con queso, entre otras opciones. El plato es bien puesto, vean nomás. Cuentan con gran variedad de salsas, como el jugo de tomate para los cevichochos. Este jugo es la especialidad de la casa, con un sabor único y original, como nunca antes lo probaste. También tienen ají de tomate de árbol, ají de maní, mayonesa de albahaca picante, mapahuira, mayonesa de hierbas, entre otros. Además, condimentos de aderezos, como la sal, el limón, la mostaza y el ketchup. ¡Uf! Se me hizo agüita la boca. El choclo delicioso, bien puesto. ¡Qué platazo, no ve! ¡Lleve caserito! Para el entretenimiento, disponen de una mesa de futbolín, buena musiquita y la atención y servicios son una experiencia increíble. Están ubicados en la calle Sucre García Moreno. Media cuadra hacia abajo de la iglesia de la compañía. Y ahora cuentan con envíos a domicilio. ¡Vean nomás! Ha sido una lucha eterna entre el sabor del chocho y el choclo. Platos favoritos por los quiteños. ¿Y tú, cuál prefieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!